la gloria, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre bendito es la gloria. Mira, Señor, hemos entonado alabanza, Señor Padre, hemos adorado tu nombre, hemos honrado tu presencia, Señor, en este lugar, Padre, así mismo, Señor Padre, hemos declarado, Padre, las bendiciones, Señor, las obras, las maravillas que has hecho en cada una de nuestras vidas, mi Dios amado, Señor Padre, así mismo, Señor, ahora, mi Dios amado, Señor, vamos a leer tu palabra, pero la interpretación, Espíritu Santo, tú la das, mi Dios amado, Señor, envíala de lo alto, Padre, no sin antes, mi Dios amado, Señor Padre, limpiar, Señor Padre, este lugar, mi Dios, limpia, Señor, los aires, Señor Padre, abra tu entendimiento, Señor Padre, que haiga, Señor, en nuestras vidas, Señor Padre celestial, ayúdenos, Señor Padre, a tesorar su gloriosa palabra, mira, mi Dios amado, Señor, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, se quede grabada, Señor, en nuestros corazones, Señor, con cincel de hierro, punta de diamante, Padre, que esté guardada, Señor, ahí, Señor Padre, para ponerla por obra, mi Dios amado, Señor, en cualquier momento, en cualquier instante de nuestra vida, Padre, porque, Señor, usted no quiere que tan solamente seamos oidores, Señor Padre, oidores olvidadizos, sino hacedores de su gloriosa palabra, mi Dios amado, Señor, habla, Espíritu Santo, esta tarde, mi Dios amado, Señor, este remanente, tenemos hambre, y sé de tu palabra, Señor, Padre bendito, no sin antes le pido, Señor, que solamente me use, Señor Padre, como ese instrumento, pero que tome control de mi vida, de mis labios, de mi pensamiento, mi Dios, y así mismo, Señor Padre, que no permita que yo le añada o que yo le quite, no permita que yo estorbe, que yo contamine este mensaje, Padre, porque, Señor, esto es muy delicado, mi Dios Padre, esto que usted trae, Señor Padre bendito, usted conoce, mi Dios amado, cada corazón que será restaurado, Señor, que será transformado y será purificado en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret, Padre, Señor, envía a tu ángel, Señor, a guardar mi vida mientras les pongo tu palabra, Padre, que ninguna cosa, Señor Padre, en contra, Señor, mía, Señor, prospere, mi Dios, solamente tu cobertura, mi Dios amado, sobre mí, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, gloria a Dios. Hermanos, abra su escritura, en el libro que está, la segunda carta a los Corintios, ahí, hermano, denle una Biblia por ahí al hermano que nos visita, por favor, y vamos a abrir la Biblia, la segunda carta a los Corintios, del capítulo 5, capítulo 5, ya la mayor de las, de los hermanos, de los tiempos que pasaron, la hermana que está dirigiendo ya, ya dio una gran parte de la predicación, del mensaje de hoy, y eso es lo que me goza, lo que me gusta, lo que me gozo, porque el Señor nunca se equivoca, amén, segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo ya se lo sabe, amén, va a ser el 17, cuando lo tengan, hermanos, con un amén, ayúdenle ahí a la hermana Edis, ya la encontró, segunda de Corintios, segunda de Corintios, 5, 17, amén, 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 gloria a Dios, amén, amén, estamos todos, y vamos a leerla, honrando la presencia del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu, amén, amén, y dice, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, amén, nuevamente, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y antes de que se siente, dígale al que tiene a su lado, ¿qué tiene de nuevo para Cristo? ¿Qué tiene de nuevo para Cristo? ¿Acaso será la reconciliación con el Padre? Ocupe su lugar, hermanos, ocupe su lugar, ¿qué tenemos de nuevo para Cristo? ¿Acaso la reconciliación con el Padre? Si es así, gloria a Dios, ¿por qué? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos, teníamos enemistad con Dios, ¿por culpa de qué? Del pecado, amén, pero como Dios es tan grande, y así es su amor por cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, amén, ¿cuántos queremos, cuántos tenemos vida eterna, hermanos? Amén, gloria a Dios, mas que no pierda de vista, el versículo, que leímos, no pierda de vista el versículo que leímos, y dígale a que está a su lado también, no me distraigas, ahora dígale, usted tampoco, gloria a Dios, hermanos, el apóstol Pablo envía dos cartas, a la ciudad de Corintio, o a los Corintios, y en el versículo 11, del mismo capítulo, dice, conociendo pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios, le es manifiesto, lo que somos, y espero que también lo sea, a vuestra conciencia, vamos a entrar por ahí hermanos, pero no pierda, de vista, el versículo base, los Corintios, el apóstol Pablo, le dice a los Corintios, conociendo pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, o sea, los engañamos, los convencemos, con nuestras palabras, oh mira, yo soy cristiano, mira, como hoy en día, nos podemos hasta presentar, equivocadamente, delante de los hombres, y los hombres nos creen, oh mira, yo soy cristiano, yo soy evangelista, yo trabajo en la obra del Señor, yo soy pastor, yo soy aquí, yo soy allá, y nos creen, los podemos dejar hasta con la boca abierta, eso hacían los Corintios, que según ellos, vivían una santidad, para Dios, pero, estaban más perdidos, que nada, y Pablo le dice, si a los hombres, los podemos persuadir, los podemos engañar, a los hombres, pero a Dios no, al Señor, no lo vamos a, a poder convencer, tan rápido, a Dios, le es manifiesto, dice, todo lo que hacemos, y espero, que a vuestra conciencia, también, porque hermanos, miren, muchas de las veces, vamos a dormirnos, salimos de la iglesia, y cuando estamos durmiendo, estamos pidiendo, o poniéndole una petición a Dios, de la cual aquí, no hicimos caso, de la cual aquí, la desechamos, Señor, yo quiero estar en tu redil, Señor, cuando tú vengas, yo quiero estar en las bodas del cordero, y por qué no te animas, a desempolvar, el ministerio que te di, ya yo, ya te esperé cuatro años, cinco años, y empieza, Dios, el espíritu, se acuerdan, cuando Jesús, pasaba de camino, y tenía hambre, y fue, a buscar fruto, en aquella higuera, y no lo halló, si saben, verdad, o si empezamos ahí, con la mente, o si, Señor, si, nos acordamos, que le pasó a esa higuera, la maldijo, y al instante, se secó, y nosotros, ya vinimos a Cristo, Señor, te acepto, como único y suficiente salvador, perdona mis pecados, y creemos, que ahí ya sellamos, en nuestro nombre, en el libro de la vida, y que nada lo va a borrar, y salemos, igual, o andamos, igual, viviendo, la misma vida, pecaminosa, que vivíamos, sin Cristo, ahora la seguimos viviendo, con Cristo, pero los corintios, hermanos, pensaban, igual que usted, igual que yo, oh, pues si yo me congrego, yo canto a Dios, yo leo la palabra, yo leo la Biblia, yo le hablo a mi vecino, yo le hablo a mi compañero, el trabajo de la palabra, el detalle, que se nos olvida, que no la vivimos, no si la esparcimos, a todos lados, pero no la vivimos, porque mis amados hermanos, porque si realmente, gracias, si realmente la viviéramos, hermano, otra cosa sería, otra cosa sería, lo que pasa, que no nos hemos dado cuenta, hermanos, que ya no estamos viviendo, bajo la ley, sino bajo la gracia, del Señor Jesús, en la ley, se hacían muchas cosas, que hoy usted y yo, como cristianos, las seguimos haciendo, me sacan la lengua, le saco la lengua, le pico un ojo, le pico un ojo, me hace caras, le hago caras, me frunzo la boca, me frunzo la boca, cuando en la gracia, está diciendo, perdonar a los que nos ofenden, orar por los que nos maldicen, ya no vivamos en ese plan, hermanos, porque el Señor sabe, y nuestra conciencia también, y a veces hermanos, llegamos a la iglesia, y empieza a hablar, el que está dirigiendo, diciendo una palabra, y dicen, lo está diciendo por mí, es la conciencia, que te está diciendo, reconoce, que llegaste mal, arrepiéntete, hay muchas cosas, hermanos, que están pasando, hoy en día, demasiadas cosas, terribles, fuertes, pero para el mundo, porque para usted, para mí, ya no deben de ser así, porque son profecías, que se están cumpliendo, son profecías, que dijo el Señor, yo vengo pronto, reten lo que tienes, llegaste a Cristo, ahora eres una nueva criatura, el que roba, ya no robe más, el que maldice, ya no maldiga más, baste ya el tiempo, para haber hecho lo malo, ahora, consagrémonos, consagrémonos, a hacer lo bueno, hermanos, hay muchas cosas, que necesitamos despojarnos, desde nuestro interior, desde nuestro interior, cuando nosotros, aprendamos, a ser humildes, para que el Señor, nos atienda, van a pasar las cosas, diferentes en su vida, y en la mía, y vamos a ver, otro color de vida, o si vamos a sentir, lo que es vida, pero hermanos, no podemos ver algo, algún error, porque ya estamos, juzgando, ya estamos condenando, y es más, y si fuere posible, ya no hay lugares, para nadie más, nomás para nosotros, allá en el reino, pero eso, se tiene que terminar, hermanos, eso se tiene que terminar, me decía, un hermano, ustedes se acuerdan, que vinieron aquí, que vino él, y su esposa, de allá, de donde yo soy, me decía, me siento muy triste, me siento, como afligido, me siento, con una desesperación, dicen, pero sabe que, los versículos, que me manda todos los días, porque así como le mando a ustedes, un versículo de la Biblia, es el versículo del día, yo no, no lo busco, a mí me aparece, y yo lo comparto, se lo mando también a él, y a varias personas, de allá, de donde yo soy, dice, fíjese que, esa ansiedad, se me ha ido quitando, dice, y yo me sentía, como triste, porque yo quería estar, con mi niño, y mi niño se iba, con su amiguito, y yo dice, ahí, se fue con su amiguito, a darle el amor, a su amiguito, porque, yo quiero, el amor de él, yo lo quiero sentir, lo quiero disfrutar, y me empezó a decir, verdad, no, él se lleva muy bien, con su amiguito, juega muy bien, y se cuida mucho, y siempre le invita, de lo que trae, y todo, o sea, ahí andan, de amiguitos, y todo, y yo me siento triste, porque eso, lo tiene que hacer conmigo, digo, no, ahí es donde le está hablando Dios, a usted, en qué está gastando su tiempo, en qué está gastando su amor, su cariño, su agradecimiento, y fíjese, y fíjese que sí, y muchas de las veces, así estamos, el único, que nos consuela, es Dios, y el único, que nos entiende, es Dios, el único, que no nos reprocha nada, es Dios, y qué lugar, y en qué lugar tenemos a Dios nosotros, en nuestra vida, yo no voy a la iglesia, porque, ay, no conocen a mi esposo, como es, ay, no conocen a mi esposa, pues entonces, quiere más a su esposa, que a Dios, o a su esposo, que a Dios, que de nuevo, le está ofreciendo a Cristo, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero a veces, como que, nos hace mal, llegar a Cristo, y la Biblia, nos enseña, que cuando a aquel espíritu, inmundo, sale de nuestra vida, y anda rodeando, y nos pesca de malas, dicen, este es mío, dice que el, primer, postred, viene a ser, peor, porque ya hay más, demonios ahí, entonces, qué tiene de nuevo usted, que tengo de nuevo yo, para Cristo, qué será hermano, lo que tenemos de nuevo, será que ya no peleamos, porque antes lo hacíamos, será que ya no maldecimos, porque antes lo hacíamos, porque antes lo hacíamos, será que ya no juzgamos, porque antes lo hacíamos, o todavía lo seguimos haciendo, hermanos, hermanos, la fiesta está por celebrarse, y solamente, los que llevan las vestiduras blancas, son los que van a entrar, que tanto tiempo, ha dedicado usted, a limpiar esas ropas, que tanto tiempo, he dedicado yo, a limpiar esas ropas, que tanto tiempo será hermanos, porque, para las matemáticas, todos son muy buenos, dijeron que el culto, es de dos horas, ya llevas tres, ¿qué te está esperando allá afuera? ¿qué pendientes tienes allá afuera? ¿los mismos de antes? entonces, ¿qué tienes de nuevo para Cristo? no es que el Señor me, me alcanzó a mitad de novela, y ya nomás va terminándolo, ya no va a haber más, ya no va a haber más, y empezamos, no es malo esto, no es malo lo otro, no es malo aquí, no es malo hacer esto, no es malo, no, 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 dijo el Señor, hay quien, a lo bueno llama malo, y a lo malo bueno, dice, pero hay de aquel, que a lo dulce, le llama amargo, y a lo amargo dulce, hermanos, ahorita hermanos, no podemos, emitir esto, no podemos esconder esto, la misma palabra, lo está advirtiendo, el león, el diablo, anda como león rugiente, que el Señor lo reprenda, buscando, a quien devorar, y a veces hermanos, estamos mirando, a ver, donde se va a ir a meter, cuando ya está dentro, de acá, de nosotros, hay muchas cosas, hermanos, que hoy, precisamente, en este mes, y hoy empiezan, hermanos, en México, hoy empiezan, a las doce de la noche, empieza la abominación, para Dios, y siguen, el día de mañana, siguen, el día de mañana, entonces, también Cristo, claro que no, y similares, a los corintios, y similares, a ellos, somos nosotros, a este hermano, todo le parece pecado, nomás, porque tengo un pinito, en la casa, nomás, porque puse, unas lucecitas, esas, son mundanos, hermanos, son, fiestas paganas, y en realidad, no se sabe, no saben, que están celebrando, pero, van entre la corriente, del mundo, entonces, usted le llamaría, cristiano, o mundano, porque hermana, si yo hago, lo que es el mundo, no me pueden llamar cristiano, me van a decir mundano, porque eso es lo que soy, y Dios, tiene todo anticipado, todo marcado, todo acomodadito, por sus frutos, los conoceréis, hermano, es que, me dio tanta, tristeza, que mi, niño, siempre se lo pongo ahí, el niño que sabe, que sabe, no, no, pero yo nomás pasando, ya el día dos, día tres, ese lo quito, y si no quiere, ahora otra vez, se amachó, y le dicen, ya, pues así como lo hice al final, dígselo al principio, también, que no se lo pongo, hermanos, queramos o no, todo eso, está contaminando, su vida espiritual, y usted está esperando a Cristo, y usted está esperando a Cristo para irse, se va a quedar, se va a quedar, ellos ahora celebran, a un diosito, a un niño Dios, y donde está Cristo ahorita, ¿todavía en el pesebre? ¿dónde está? está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, para una reconciliación, que se necesita hacer, y a la de ya, venid luego, y estemos a cuentas, dice el Señor, venid luego, y estemos a cuentas, no, a este hermano, quizá van a decir ahí en las redes, este hermano, está exagerando, no, yo no exagero, es la palabra, la que está limpiando, es la verdadera palabra, es la que limpia, la que conforma, hermano, yo no estoy en contra de nada, de lo que ustedes hacen, yo no estoy en contra, yo lo único que tengo que decirles, es la verdad, y ya depende de ustedes, lo que quieran hacer, como lo quieran hacer, porque, a mí, y a su vecino, y a su hermano, y a quien sea, lo pueden persuadir, pero a Dios no, y espero que así sea, a vuestra conciencia, dice Pablo, hermanos, a veces, nos habla el Señor, y estamos viendo, y es cierto, verdad, que no debí poner eso, porque eso es lo que hace, realmente, es lo que hace el mundo, y empieza, pero no más queda en eso, tiene que actuar, tiene que actuar, de no ser contaminado, porque, hermanos, con poca levadura, leuda la masa, poca, una mancha, que tengamos en nuestras vestiduras, no vamos a entrar, a las bodas del cordero, y la tribulación, va a ser tremenda, usted lo sabe, tremenda, mire, como, criticamos, que no se debe celebrar eso, o festejar eso, y a la mera hora, ahí estamos ya, con algo en la cartera, con el, el teléfono, como le suena ahorita, el teléfono, ya hasta le cambió, la tonada, como le cambió, el espíritu del diablo, el señor lo reprenda, amén, sí hermanos, hermanos, hay altares, y no me, no me da coraje, me da tristeza, hay altares, que ignoran, el precio, que se pagó, para estar ahí, amén, se, pagó el precio, de la crucifixión, del rey de reyes, y señor de señores, amén, y ahora, muy modernos, las congregaciones, tienen ahí, sus, cantitos navideños, ignorando, que, ignorando, la salvación, ignorando, la salvación, porque dice, la escritura, si el justo, con dificultad, se salva, ellos, ignoran, la salvación, eso es lo que, lo único, que yo puedo ver, están ignorando, la salvación, y están, pisoteando, la sangre, del cordero, están, pisoteando, la sangre, del cordero, pero, es que, los muchachos, hombre, pues es lo que, mire, como están, llenos aquí, de muchachos, si no los convence, la sangre de Jesús, que fue derramada, en la cruz, una canción, navideña, no los va a convencer, de nada, de nada, entonces, hermano, al hombre, lo vamos a engañar, al hombre, lo vamos a hacer creer, que somos de lo mejor, pero, a Dios no, y a nuestra conciencia, tampoco, dice el 12, no nos recomendamos, pues otra vez, a vosotros, sino, os damos ocasión, de gloriarlos, por nosotros, para que tengáis, con que responder, a los que se glorían, en las apariencias, y no, en el corazón, hermano, es malo poner, es pecado, y no es bueno, poner, un poquito ahí, para la realidad, ni un pino, y si usted, porque lo tiene ahí, o sea, como nos defendemos, y luego, dicen, decimos, mira, no hombre, es que este es pura apariencia, tú eres de corazón, este es pura apariencia, y tú eres de corazón, y ese es lo mismo, y esto no es nuevo, porque eso mismo, hacía Pedro, eso mismo, hacía Pedro, estaba con unos, y se portaba como ellos, estaba con otros, y se portaba como los otros, hasta que lo encara, Pablo, lo encara, y lo pone en su lugar, y es lo que encara, lo que encomienda a Pablo, que nosotros hagamos lo mismo, porque miren lo que le está diciendo, a los corintios, que tengáis con qué responder, a los que se glorían, en las apariencias, y no en el corazón, o sea, cuando le digas tú a tu hermano, quítate la paja, que tienes en el ojo, que más, hable, recio, no tengas miedo, eso es lo que no hacemos hermano, dice la escritura, cuando le digas a tu hermano, quítate la paja, que traes ahí, dice, quítate primero la viga, que tienes en el tuyo, y entonces, podrás ver bien, la paja de tu hermano, pero a veces hermano, estamos al revés, pronto para oír, tardos para hablar, hablamos antes de oír, y luego, con la misma nos dan, con la misma nos la regresan, y ahí vamos todos enojados, todos enchucados, entonces, ¿qué tenemos de nuevo? amarás al Señor tu Dios, porque mire, aquellos, aquellos varones, le decían a Jesús, ¿quién es mi prójimo? y eso es lo que a veces, se nos olvida a nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? ¿quién es mi prójimo Señor? se mira un hombre, descendió, de Jerusalén, a Jericó, y tomó un camino, y lo dejaron, medio muerto, pasó el Levita, a ensayar, las canciones navideñas, se le olvidó, quién era su prójimo, pasó el sacerdote, que le permitió al Levita, hacer lo que quería, y también ignoró, a su prójimo, pero vino alguien, de Samaria, a los que no quieren, a los que dicen, que son apariencias, vino alguien, y cuidó de él, cuidó de él, y lo llevó, al hospital, y pagó por adelantado, haciéndose responsable, de lo que saliera debiendo, ¿cuál de estos tres, crees tú que es, no, pues el que vino de Samaria, vaya usted lo mismo, a veces preguntamos cosas, hermanos, que, cuando sabemos, nos enseñan, que es lo que tenemos que hacer, ¿pa' qué preguntaba? ¿pa' qué me metía en eso? Aleluya, ¿eh? ¿no cree? ¿pa' qué preguntaba mejor? No hubiera preguntado mejor, ahora ya me di cuenta, ahora ya tengo la orden, de ir a hacer yo también lo mismo, a veces, hermano, no, hermana, para lo que se les ofrezca, aquí estamos, a la orden, mire que, y nos hablan, y es la mala nota, que quiera, no, 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 entonces, ¿qué tienen nuevo? ¿cómo han nacido de nuevo en Cristo? Porque Dios no quiere apariencias, y nosotros menos, ¿eh? Usted va a una tienda, y busca una bolsa, y dicen, ay, esta es, este, la Louis Vuitton, pero está in barata, ¿y qué dice usted? Es chafa, no es original, es imitación, y cuando un cristiano, anda afuera del redil, ¿qué es? Chafa, imitación, también, usted cree que lo va a querer Dios, si usted no quise esa bolsa, entonces, ¿qué tenemos de nuevo, hermano? Vamos a mostrárselo a Dios, el Señor ha cambiado mi corazón, bueno, pues vamos a poner el corazón ahí, para los demás, así es, nos cuesta, hermano, nos cuesta, porque no hemos entendido, no hemos entendido, que nos ha, no hemos podido llegar a Cristo, porque Él nos avisó, y nos sigue avisando, hasta el sol de hoy, si alguno, quiere venir en pos de mí, en pos de mí, ¿qué quiere decir en pos de mí? Si alguno quiere obedecerme, y guardar mis mandamientos, y mi palabra, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, o yo te seguiré, señor, dijo Pedro, eres el primero, que me vas a negar, no una, ni dos, tres veces, y después que lo hagas, va a cantar el gallo, y te lo va a confirmar, no, no, yo le digo al Señor, que yo, a la hora, miren, yo a la hora, que me llamen, y ahí están hablándole, ay hermano, fíjese que hoy no puedo, salí tarde, y es que, y luego, luego buscamos una excusa, y un escudo, fíjese el diablo, lo que es, pues me dieron horas extras, en el trabajo, y ahora pues no puedo, entonces no es el diablo, y si es el diablo, para qué le hace caso, hay muchas cosas hermano, que nos tenemos que ir quitando, y estamos a punto todavía, estamos a punto, porque todavía el Señor, todavía no llega, por ahí, por allá en Israel hermanos, anda ahorita muy fuerte, esa noticia, de este, de este, personaje que anda ahí, que lo están mirando, como si fuera Jesús, pero saben que hermanos, saben por qué, está pasando eso, porque para ellos, apenas va a llegar, el Mesías, y para nosotros, hay cuenta, que estamos igual, porque Él ya vino, pagó el precio, y nosotros, no hemos querido, recibirlo, pero hermano, que más quiere hermano, si ahí estoy, todos los días de culto, ya predico, ya dirijo, ya toco, ya canto, y cómo está llevando la vida, una vida nueva, o una vida igual, porque a veces hermano, agarramos una vida nueva, solamente como un traje, este me lo pongo, nomás cuando voy a la iglesia, así está nuestra vida, en Cristo, llegamos a la iglesia, hermana, y hermano, Dios bendiga, le amo el amor de Cristo, y todas las hermanas, te beso, besando y todo, y yo quiero saber, o quiero que mediten un poquito, a todas las hermanas, que saludan, con ese amor, que ustedes muestran, por cuántas oran, también oran por ellas, o nomás cuando la ven aquí, porque a mí me dijeron un día, ay hermano, qué gusto de verle, lo extrañaba, le digo, ¿por qué nunca me llamó? ¿por qué nunca me llamó? si me extrañaba, o quería saber de mí, nunca me llamó, uh, si es sabido, no le digo nada, ya ve, entonces no me diga cosas, que no le voy a recibir, porque así somos hermano, así somos, pero que tengo yo de nuevo, para Cristo, perdonamos al instante, o todavía la pensamos, a ver si la perdonamos o no, porque es muy importante eso hermano, antes que se ponga el sol, ponte a cuenta dice, antes que se ponga el sol, antes que se meta, porque vas a ir a dormir, y nadie te garantiza, que vas a despertar, y tú enchucada, y queriendo entrar al reino, ¿cómo? ¿qué hay de nuevo en ti? ¿qué hay de nuevo en mí? estamos en Cristo, tenemos que ser nuevas criaturas, ¿lo somos? ojalá que sí hermano, ojalá que sí, porque el que sea inmundo, sea inmundo todavía, el que sea injusto, sea injusto todavía, pero el que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea justo, practique la justicia todavía, esto no es, como, una pensión, no, ya a los sesenta y tantos, ya me retiro, ya no, aquí no, nadie se va a retirar, al contrario, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, no el que se retire, aquí nunca se ha, nunca, el tiempo no nos alcanza, para agradecerle a Dios, en servirle, dice el trece, porque si estamos locos, es por Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo, no nos constriñe, no, el amor de Cristo, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y resucitó por ellos, de manera, que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos, según la carne, y aún, si a Cristo conocimos, según la carne, ya no lo conocemos así, yo me recuerdo cuando, yo me entregué a Cristo, y todos mis amigos, hey, hey, digo, espérame, me llamo Sergio, ya no me diga así, y ahora, estoy yendo a la iglesia, conozco de Cristo, y no me diga así, y ya, también yo empecé, a quitar los sobrenombres, de las personas, que yo conocía, y me decían, a uno le decían, le dicen todavía vive, le dicen rana, digo, y cómo te llamas, no más te conozco por rana, pero cómo te llamas, me llamo José, pues no me digas así, me siento bien raro, pues te voy a decir José, te voy a decir José, entonces, nos conocieron, nos conocieron así, pero ya no somos así, nos conocíamos como amigos, ahora tenemos que verlo como prójimos, ¿por qué mi hermano? porque la misma palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, es que para que estemos, al pendiente de eso hermanos, porque todavía, queremos hablar como habla el mundo, o como hablábamos en el mundo, todavía queremos vestir, como vestíamos en el mundo, y eso no es así, eso no es así, entonces, si no ha cambiado nada en mí, ¿qué de nuevo tengo? ¿qué de nuevo tendré? si no ha cambiado nada en mí, porque el Señor está mirando todo, y al hombre, dice Pablo, al hombre lo preside, lo persuadimos de cualquier cosa, a Dios no, y a tu conciencia tampoco, a veces ya cuando uno acuerda, oye, pues supuestamente yo soy cristiano, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿por qué estoy hablando así? ¿por qué me he visto así? de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas tienen que ser hechas nuevas, en Cristo Jesús, ¿amén? ¿amén? porque hermano, lo aplicamos a cada instante, que alguien se para, se reconcilia, ¿no? de manera que si se gusta en Cristo, nueva criatura es, y nosotros, nosotros tenemos que decir, que somos nueva criatura, porque si andamos con los mismos regimentos, de antes, pues ¿de qué sirve? ahorita decía, leyó el hermano Pedro, en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano, si Cristo no mora en mí, o si yo no hago lo que Dios me enseñó, lo que Cristo me enseña, ¿de qué sirve decir que soy cristiano? si no perdono, si maldigo, si juzgo, si nomás estoy con el dedo señalando, si mi vista no ha cambiado, porque mira este, y mira la otra, y mira aquí, y mira allá, el estudio que se está dando, ¿cuál fue el primer versículo? los ojos, antiguos, y encierra mucho, y no digamos, el complemento, de ese mismo versículo, y la lengua, mentirosa, hermano, nomás le dije así, ¿para qué? para condenarse, porque un mentiroso, no va a entrar, donde usted quiere ir, una mentirosa, no va a entrar, donde usted quiere ir, poca levadura, echa a perder la masa, tampoco nomás, por una mentiría que dije, por una mentiría no entra, porque no se ha humillado, hermano, no se ha humillado, porque no le ha perdonado de corazón, todavía siente algo, cuidado, hermano, el señor conoce, y su conciencia, y la mía también, cuidado, porque, al hombre ya le hicimos creer, de todo, y no lo creyó, no lo creyó, muy bonito, no, si no, ya el hermano, mire, pero dice Dios, a ti te engaña, a mí no, está engañando el mismo, porque si al mundo, se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, se engaña, a sí mismo se engaña, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son, hechas nuevas, y todo esto, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, y nos dio, el ministerio, de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, a los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros, la palabra, de la reconciliación, ahorita todavía, Jesús está a la diestra del Padre, para reconciliar, para recibir, el brazo de Jehová, no se ha cortado, ahí está Jesús, todavía intercediendo, aún hasta por usted y por mí, que cometemos todavía errores, que tenemos faltas de Dios, para Dios, que es lo que tenemos que hacer, convertirnos a una criatura nueva, le dicen, a Nicodemo, es necesario, nacer de nuevo, y pobre Nicodemo, se había emocionado, otra vez voy a ser niño, dijo, no te emociones, de lo que te dije, el que no naciera, de agua y de espíritu, porque hermanos, la carne ahorita, anda todo lo que da hermanos, la carne anda todo lo que da, pero dice Pablo mismo, le dice Pablo a los romanos, los que andan en la carne, piensan en la carne, pero, con los que piensan en el espíritu, no hay problema, porque ellos andan en el espíritu, ya los gálatas, les advierte lo mismo, el espíritu y la carne, no se llevan entre sí, no se pueden ver, porque la carne quiere navidad, la carne quiere regalos, la carne quiere foquitos, y el espíritu quiere orar, el espíritu quiere ayunar, pero, nomás que pasen los tamales, para poder ayunar, porque si no, los que andan en la carne, dice, no pueden agradar a Dios, no podemos agradar a Dios, entonces, absténgase, de estar alimentando la carne, abstengámonos, de andar alimentando siempre la carne, porque la carne para nada aprovecha, más el espíritu vivifica, da vida y paz, a veces hermano, por querer satisfacer la carne, así de poquito, se nos viene un problemón, que no lo detenemos, y pronto, porque se van a dar cuenta, si el que la va a juzgar, ya se dio cuenta, desde que usted pensó hacerlo, desde antes de comentarlo, Dios ya se dio cuenta, lo que va a hacer usted, y lo que va a hacer yo, amén, amén, dice, así que, somos, embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, o sea, Pablo, recibe, la enseñanza de Jesús, y Pablo no va a condenar a nadie, va a advertirles, miren, están haciendo esto, pero lo están haciendo mal, lo están haciendo mal, a los hombres, los pueden persuadir, al instante, pero a Dios no, y a su conciencia, tampoco, entonces, todo lo que están haciendo, lo están haciendo mal, pero miren, hay una cosa, aquí el Señor Jesucristo, Dios vino, lo envió para reconciliarlos,